Muy bien, y lo prometido es deuda. Estamos en la comisaría decimotercera. Estamos con la entrega de toda la colaboración que ustedes han hecho. Más de 36.000 pesos. Y vamos a hacer entrega, obviamente, de todo el dinero que ustedes han comprobado. Acá se ven. Es parte, obviamente, de lo que tiene que ver con esta circunstancia. Y con todo lo que estamos haciendo. No solamente fue la compra de ese lugar, sino también el foro toner. Y fue todo, en este caso, lo que ustedes han colaborado. Se nos pidieron más implementos, en este caso. Y estamos, por supuesto, está Carlitos también, que está hablando para Viedma. Está, en este caso, también, obviamente, Rubén. Bueno, comisario, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo le va? Bueno, ahí se llegó entrega del celular, si lo quiere mostrar. En este caso, este es el celular nuevo. Este es el dinero que ustedes, en este caso, es un celular de última generación, Samsung. Como nos había pedido con la característica del comisario. También se hace entrega de los tóneres, también para la oficina de Bogés. Bueno, comisario, un día hoy especial para todos, ¿verdad? Sí, sí, la verdad que muy agradecido con toda la comunidad de Sierra Grande. También, bueno, destacarnos la iniciativa de la radio, de ponerse al frente de esto, para poder contar con los elementos necesarios. Y ya, más allá de que al día de hoy tenemos el servicio de la línea telefónica, del abonado y demás, pero ante cualquier emergencia vamos a estar siempre comunicados. Bueno, el director de la radio hace entrega, entonces, hizo entrega de todo tipo de materiales, ¿verdad? Porque no nos cuento un poquito. También el tóner que... Los tóneres que nos habían pedido para la impresión no se conseguían. Exacto. Para la Epson 220. Bueno, materiales que tienen que ver con bibliografía. Bueno, un montón de cosas, por supuesto, que van sucediendo y que van pasando. Así que, bueno, fin de la jornada. Es una jornada extensa para nosotros. Estamos cerrando de la mejor manera. Transmitirle a la gente, obviamente, la transparencia de todo el manejo del dinero. Está todo acá, están todas las boletas. Para comprobar, los 36.810 pesos fueron gastados en buena forma y fue, en este caso, entregado a la comisaría decimotercera. Bueno, bueno. La verdad que, muy bien. Más allá de un día de mucho trabajo que hemos tenido, pero también estas cosas te hacen seguir adelante, ¿no? Con la mejor predisposición, porque la verdad, contar con toda la colaboración del pueblo de San Grande. Sí, realmente la gente puso, puso realmente mucha, mucha voluntad, como siempre, Sierra Grande es muy solidaria. Usted se dará cuenta que la gente acá es muy solidaria en ese aspecto, se movilizó, acompañó, hubo gente que aportó desde el empleado municipal más humilde hasta el jubilado y así, sucesivamente hubo gente que hizo aportes importantes también. Pero, no hay que dejar de reconocer que la solidaridad de la gente y el trabajo mancomunado que hicieron los mutiáticos en la radio. Exactamente. Así que, bueno, ya mi agradecimiento y esto nos da más ganas para seguir trabajando y estar a disposición de la comunidad. Usted sabe que dentro de lo que se pueda y está a nuestro alcance, seguramente lo vamos a tratar de acompañar en lo que se pueda, en lo que esté a nuestro alcance, ¿no es cierto? Y, indudablemente, bueno, usted sabe que estamos a su disposición, con aquel problemista estamos a su disposición. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, ahí está, la mejor manera, muchas gracias, ¿sí? Ahí está, el dinero que ustedes colaboraron, ahí está, el celular de última generación, como nos habían pedido los comisarios, con la característica que tienen, el toner, elementos de limpieza, elementos de biblioteca, elementos también de limpieza, que también les hacía falta, resbas de papel, que también hacían en este caso falta. Bueno, como ustedes verán, todo el dinero fue destinado y más, porque no sobró, así que realmente lo destinamos en lo que por ahí había también algún tipo de necesidad en la comisaría decimotercera. Ahora sí, tarea cumplida, nos despedimos con esta, esta es la foto del día, el comisario recibiendo todas las donaciones de la gente. Muchas gracias, y que Dios lo bendiga, gracias.